Sí, ahorita con el cambio de las administraciones, más municipios han pedido que lleguen las fuerzas de seguridad pública del Estado para reforzar los operativos. Y comentaba él que sí hay algunas solicitudes expresas, por ejemplo, apenas el viernes el municipio de Cortázar pedía mayor presencia de las fuerzas de seguridad pública del Estado, pero para irse a... se tenía la fiesta, la fiesta del municipio, en ese sentido han pedido que se refuerce la seguridad, no con un mando único, pero sí que lleguen más elementos de las fuerzas del Estado. Y comentaba el gobernador que ellos están abiertos en la mayor disposición de apoyar con las fuerzas de seguridad pública del Estado a los municipios, pero que también los gobiernos locales tienen la responsabilidad de hacerse cargo de su seguridad. Y que, bueno, tampoco el Estado cuenta con los suficientes elementos como para poder enviarlos a todos lados, ¿no? Y por eso se hace el análisis detallado, aunque está en la mayor disposición, de ir a apoyar cuando son eventos grandes, cuando son juegos de fútbol, cuando son ferias municipales. Pero bueno, también está el mando único, que ahorita hay que mencionar que se redujo el número de municipios. En la pasada administración se tenían 17 municipios con el modelo de mando único. Un mando único donde consiste en que un comandante de las fuerzas de seguridad pública del Estado hace las funciones de director. Es decir, está a cargo de las corporaciones municipales, pero muchos ya abandonaron este modelo de mando único y decidieron quedarse y ellos elegir a su propio director de seguridad pública. Actualmente hay aproximadamente 11 municipios que están todavía contando con la colaboración de las fuerzas de seguridad pública con un comandante que se haga cargo de las policías municipales. Y hay municipios de la zona sur que decidieron dejarlo, por ejemplo, Uriria y Uriangato. De los tres municipios hay que colindan con Michoacán en esta parte del suroeste del Estado. Bueno, pues solamente Moroleón se quedó con el convenio de colaboración con el gobierno del Estado. No deja de llamar atención que en estos momentos en los que la violencia, los índices delincuenciales tienen una clara tendencia a la alza, los municipios de pronto delegan al 100% la seguridad del Estado, prácticamente declarándose incapaces, y aquellos otros que son incapaces y aún así rechazan esta medida. Vamos, pareciera que obedece más que a cuestiones técnicas, a cuestiones políticas este tipo de decisiones, ¿no? Así es, sí, tiene como más tendencia política, porque por ejemplo en Uriria el gobierno municipal anterior ha manado de acción nacional, entonces trabajaban de manera coordinada con el mando único y ahora gana el Partido Verde Conquista de México y decide no seguir con este convenio de colaboración. Correcto. Si te parece, vamos a escuchar lo que te dijo el gobernador sobre este tema. Sí, claro. Gracias. No, bueno, en la pasada reunión, por ejemplo, Cortazar nos decía, oye, tengo la fiesta del municipio de Cortazar y necesito la presencia de más adelante, otro que también, tengo este evento. Y bueno, pues estamos en la mejor disposición de apoyar cuando así no necesiten y también cuando así se justifique, porque recuerden que no tenemos también tantos elementos ni podemos cubrir de manera permanente una obligación que también es de carácter municipal. Pero sí, a lo mejor, pues yo, ¿eh? Ahí está lo que dijo don Miguel Márquez, que por cierto ya no te quiso opinar nada sobre el alza de los homicidios. No, bueno, en ese tema dijo que lo podíamos tratar directamente con el secretario de Seguridad Pública, con Álvaro Cabeza de Vaca Pendini y que, bueno, mayores detalles en materia de prevención se podrían abordar con él. Correcto. Yo creo que ya, vamos, creo que entendió el mensaje cuando le llegaron, le llovieron las críticas con su concepto de los homicidios y la cultura, ¿no? Exactamente. Vamos a ver qué opina Álvaro Cabeza de Vaca al respecto, ahora que nos lo topemos en algún evento. Muchísimas gracias, Carmen. Seguimos en contacto. Gracias, Javier. Hasta luego. Buenas tardes, Carmen Pizano, nuestra corresponsal en Guanajuato Capital. Y, pues bueno, para terminar este bloque, pues este fin de semana se...